Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenden Casa del 23 de abril para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es jugando con números decimales. En esta sesión continuarás aprendiendo más del mundo de las matemáticas, recordando qué representa los números decimales. Entonces, comienza observando cada una de las siguientes imágenes. En cada una de ellas hay números decimales. El juego consiste en averiguar qué número debes sumar o restar para obtener la segunda cantidad. Para la primera imagen, ¿cuánto debes sumar o restar a 1.28 para obtener 1.18? Tienes 1.25 centésimos y quieres que quede 1.18 centésimos. Entonces, la operación es 1.28 menos 0.10 es igual a 1.18. En esta imagen, el número 2, tienes 2.30 y debes poner la operación para que llegue a 2.35. En este caso está aumentando, por lo tanto, le debes sumar 0.5 centésimos. En la imagen 3, a 8.504 se le resta 0.100 para que dé como resultado 8.404. La siguiente imagen tiene 6.35 y quieres que dé como resultado 6.656, es decir, que sea mayor el resultado. Como ves aquí, en lugar del 3 debe aparecer un 6. Además, en los milésimos no hay números arriba y también debe aparecer un 6. La operación sería 6.35 más 0.306, sería igual a 6.656. En la siguiente imagen tendrás que sumar 1.036 a 7.15 para que te dé 8.186. Para la imagen 6, 5.15 menor que 5.304. Entonces, esta es una resta que se tiene que hacer a 5.304, le debes restar 0.154 para obtener 5.15. Ahora, abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 133 para realizar el ejercicio. Cada dibujo representa la pantalla de una calculadora. Anota sobre la línea la operación que sin borrar el número escrito debes hacer para que en esas pantallas cambie la cifra que se indican. Con la calculadora, verifica que la operación que anotaste sobre cada línea sea la correcta. Puedes usar algunos de los procedimientos que utilizaste para encontrar la respuesta anterior o pensar en tus propios procedimientos. Observa el primer ejercicio. Tienes 1.25 y dice que el lugar del 2 debe ser 1. Para el primer caso quedaría 1.25 menos 0.1. Es igual a 1.15. Vemos que sí cumple que cambia el 1 en lugar del 2. El siguiente dice 4.258 y debes tener 7 en lugar del 5. El número que debes cambiar es el 5 al 7. Por lo tanto, es una suma y están ubicados en los centésimos. Entonces sería sumar 0.02. Es decir, sumar 5 centésimos más 2 centésimos. Entonces en la línea escribe la operación 4.258 más 0.02. Ahora tú también resolverás los demás ejercicios. Recuerda que es mejor si primero resuelves las operaciones y luego solo usas la calculadora para completar el resultado. Te vuelves más ágil para buscar diversas estrategias. Seguimos con matemáticas. El tema es cómo elaborar una solicitud. En la sesión de hoy conversaremos sobre las características, estructuras y tipos de solicitudes. La importancia de aprender sobre las solicitudes es porque a lo largo de tu vida profesional y social siempre se utilizan. Y es importante saber cómo elaborarlas. Por ejemplo, una solicitud de empleo o de información. La solicitud es un documento en el que se hace una petición formal que sirve para dirigirse a determinada autoridad pidiendo algo que está contemplando en las leyes vigentes y a lo cual se tiene justo derecho. Generalmente se usa para asuntos oficiales, como pedir certificados de estudio, pedir empleo, planear una reclamación, entre otras. Una solicitud es una petición de carácter formal, por lo cual no debe utilizarse entre personas con un vínculo cercano o de afecto. Dependiendo de la naturaleza de la petición, solicitar información o un trámite, una cita o una acción, no todas las cartas de solicitud son iguales. Algunas características de las solicitudes son, usan un lenguaje formal claro y sencillo, expresar de manera concisa el propósito y la solicitud y dirigirse al destinatario con cortesía. Además de tener una extensión breve y contenido dividido en párrafos claramente diferenciados. La estructura de una solicitud en términos generales lleva un encabezado de datos personales donde puedes recibir y oír información. Y la exposición de motivos donde escribe las circunstancias y las causas que motivan la solicitud de manera ordenada, es decir, sistemática y esquematizada. Se debe exponer todos los datos de forma argumentada y citar las disposiciones legales en el que está basando la solicitud. Nos muestran un ejemplo. En esta solicitud, el director de una escuela y el presidente de la Asociación de Padres de Familia están solicitando un apoyo para una escuela que está ubicada en Chiapas. Esto puedes identificarlo en el asunto y luego los datos que tienes que firmar la solicitud. La sumilla o sumillado es el resumen de lo solicitado. Se escribe en la parte superior derecha del papel. Después aparece el destinatario que es la persona a quien se dirige la solicitud. Debe escribirse después de la sumilla y todo en mayúsculas. Enseguida la petición el asunto que se solicita y para quién se solicita. También se expone alguna información argumentativa que resalta la importancia de atender la solicitud por los beneficios que reporta. Se menciona también los datos de contacto, es decir, teléfonos, correos electrónicos, donde se pueden recibir respuesta a la solicitud. Y para finalizar, encuentra la expedida de una forma cordial y respetuosa, así como los nombres y firmas de los solicitantes. Es importante colocar el lugar y la fecha de la solicitud. Si es un formato establecido por alguna solicitud pública, tendrás algún logotipo y las instituciones involucradas. Ahora observa en el ejemplo donde están ubicados los componentes que se han mencionado de la estructura de la solicitud. Normalmente, las solicitudes se deben redactar con un lenguaje entendible, sin demasiadas formalidades y haciendo una exposición de manera concisa de lo que realmente deseamos solicitar. Algo que debes de tener en cuenta a la hora de redactar la solicitud es que debes ser agradecido. Y esto lo debes mostrar normalmente cuando pones el final de la carta de la solicitud. Esto es agradecimiento a la persona que ha leído tu solicitud por el tiempo empleado para ello. Seguimos con Artes Música. El tema es la flauta transversal con Ernesto Díez. La clase comienza cuando Ernesto Díez toca de manera impresionante. Nos explica que existen varios tipos de flauta, como la flauta piccolo, que es mucho más pequeña que la flauta transversal. La flauta tiene llaves. Hoy vamos a practicar con este teclado. Voy a hacer melodía y ustedes van a hacer ritmo con las palmas. Vamos a practicar en silencio de negras. Recuerden que dura un tiempo. En el ejercicio tenemos tres negras. En el segundo compás son dos negras, silencio y una negra. El tercer compás es negra, silencio de negra, negra y silencio de negra. Ahora hagamos dos compases, que son dos corcheas, una negra, dos corcheas, una negra, silencio de negra, negra y silencio de negra. Toda la vida son contrastes. Tenemos luz y obscuridad. Y en el caso de la música es sonido y los silencios. ¿Tienen su material? Hacemos un ejercicio de entonación. La maestra nos toca sonidos en la melódica y lo imitaremos soplando con el popete. Puedes practicarlo con diferentes sonidos. Vamos a hacer una conducción a la tónica, lo cual quiere decir que cada nota de la escala se conduce a la que comenzó. ¿Los instrumentos de aliento también hacen este ejercicio? Sí, yo comencé a tocar flauta a los 11 años. Cuando empecé a tocar flauta fue porque no había saxofón. Yo he tocado en una orquesta desde que soy niño y lo que más me gusta es que puedo tocar con mis amigos todos los días. Vamos a ver la clase de electroescritura. La clase pasada vimos las notas. Hoy vamos a ver las notas que se escriben en los espacios del pentagrama. Lo que haremos es escribir las notas en su orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y si seguimos escribiendo se repiten las notas. Ahora observa las notas que están escritas solo en los espacios. Fa, la, do y mi. Y escribimos su nombre. Sobre las líneas son mi, sol, si, re, fa. Y en los espacios son fa, la, do, mi. Estas notas en los espacios son la y do. Hoy tenemos invitados al clarinete. Y el clarinete que se ve muy chiquito. Por accidente lo metí a la lavadora. Era una broma. Ese clarinete es un clarinete requinto. Y básicamente está hecho de lo mismo pero más pequeño. Suena más agudo que un clarinete normal. Tocan junto a una canción la canción de Mario Bros. ¿Sabías que Mozart fue quien incluyó al clarinete a la orquesta? ¿Por qué debes aprender música? Es un lenguaje muy fácil. Solo tiene siete letras. Que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Vamos a curiosidades musicales. Vamos a invitar a Wolfen, Theolófilos, Mozart. Donde viene este genio de la música. Mi papá me enseñó a tocar junto con mi hermana. También tocaba el violín. Siempre tocaba en la corte de Europa. En mi vida he borrado una sola nota. Porque yo lo pienso en mi mente y luego lo escribo. Voy a presentarles la flauta mágica. Pero la máquina del tiempo falla y Mozart se tiene que ir. La flauta es el instrumento más antiguo que se conoce. La primera fue hecha de hueso. Al final de la clase tocan juntos una canción. Seguimos con educación socioemocional. El tema es el equipo súper entusiasta que regula el enojo. En la sesión de hoy identificarás la intensidad de las diversas emociones relacionadas con el enojo. Y cómo podrías aprovecharlas para tu bienestar y el de los demás. Vamos a analizar las diferencias. Estar molesto. Estar enojado o furioso. Por ejemplo, cuando estás realizando un trabajo y te das cuenta que no te sale como quieres. Puedes llegar a sentir un poco de tensión en tus manos. Y tu respiración puede que se acelere. En ese momento lo que sientes se llama molestia. Después imagínate que vuelves a intentar realizar lo que estabas haciendo y sigues sin salirte. Entonces puedes sentir que tus dientes comienzan a rechinar. Los latidos de tu corazón están más acelerados y comienzas a sentir desesperación. Te enojas. Y hasta arrugas la hoja de tu trabajo. Y la avientas. Ese es el enojo. Por último, continúas y no te sale. Comienzas a sudar. Sientes tu cara con mucho calor y tu cuerpo muy intenso. Ahí ya está con una sensación desagradable en el estómago. Lo que provoca que rompas la hoja en la que trabajabas. En ese momento te sientes furiosa o furioso. Puedes compararlo con un volcán en erupción. Un volcán no hace erupción inmediatamente. Primero comienza lanzando pequeñas fumarolas de vapor. Algo parecido al momento en el que alguna situación produce una pequeña molesta. Cuando incrementa su actividad y comienza a arrojar gases tóxicos, fragmentos de rocas y vapores con ceniza, eso sería parecido a lo que tú sientes cuando estás enfadado. Ahora, imagínate que ese volcán incrementa mucho su temperatura y eso provoca una gran explosión con mucha fuerza, liberando toda su energía. Esto hace que expulse lava y además vaya destruyendo todo lo que encuentra a su paso. A ese grado de intensidad del enojo se le llama furia. Para continuar, tenemos una lectura titulada Venecere venció a la furia. En ella nos cuenta la historia de Venecere, quien es integrante de una liga del bienestar. Ella nos cuenta el día que conoció al enojo y al enfado. Y que la forma de vencerlo es cerrando los ojos y respirar profundamente. El emociómetro sirve para identificar el grado de emoción de cada persona cuando tiene fastidio. El enojo se manifiesta principalmente de dos formas. Expresión interna. Cuando sientes latidos en tu corazón muy acelerado, rechina los dientes, sientes calor, sudor, aumento en la tensión muscular, entre otras cosas. Expresión externa. Es la forma en la que manifiestas el enojo, como por ejemplo, gritar, patalear, golpear. Pero justo esta es la parte que tienes que aprender a controlar. Porque no debes permitir que el enojo se convierta en agresión. Es necesario e importante enojarte y manifestarlo, pero poniendo límites. Hay muchas actividades que te ayudan a canalizar toda la energía que sientes cuando estás enojada o enojado. La siguiente es un ejemplo de esas actividades. Para ella necesitará los siguientes materiales. Rayones, papel y tijera. Primero, vas a poner un papel en el piso y vas a caminar alrededor de él siguiendo un ritmo de la música. Pídele un ayudo que te apoye poniendo música. Cuando la música se detenga, vas a rayar el crayón con los crayones o colores que tengas más cerca durante 5 segundos. Al mismo tiempo que respiras, es importante hacerlo con fuerza y si es necesario, con ambas manos. Solo rayar por todos lados y con varios colores. Esto hay que repetirlo 3 o 4 veces. Ahora tratando de seguir de diferentes líneas, inventa y dibuja un monstruo sobre el papel y luego recórtalo. Esto te sirve primero para liberar un paso esa energía y tensión acumulada en tu cuerpo. Después, al rayar sobre la hoja y crear tu propio monstruo, transformas lo que estás sintiendo en algo que puedes ver y practicar sobre él. Y con eso, puedes calmarte un poco. No todas las personas se enojan de la misma manera ante lo que les pasa. Nos enojamos de forma diferente. Por lo tanto, cada quien expresa y siente su enojo de diferente forma y con diferentes intensidades. Lo importante ahora es poder parar, calmar, identificar y resolver lo que te causa enojo. De una forma que no nos ponga en riesgo y nos permita regresar al estado de bienestar. El reto de hoy es el siguiente. Escribe en tu diario de aprecio y gratitud dos situaciones que te hagan sentir molestia. Dos con las que te sientas enojado. Dos con las que te has puesto furiosa o furioso. Y anótala cuál ha sido tu mejor estrategia para controlarlo y regresar a la calma. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!